Muy buenas, soy Iván y esto es Zona ProGamer y bienvenidos al episodio número 15 de la segunda temporada de Space Engine. ¡Toma ya! Continuamos por aquí con nuestra aventura, ya tenéis como podéis ver el ovni este que hicimos, ya totalmente con los colores nuestros habituales de esta temporada y lo tenéis en el workshop listo para descargar para el que quiera trastearlo, destrozarlo o lo que quiera. Bueno no me voy a enrollar demasiado porque quiero ponerme manos a la obra y bueno como podéis ver he cargado el blueprint en este proyector de bueno cualquiera de los dos, cualquiera de los dos remorques, porque vamos a centrarnos en la construcción de un remorque para como lo digo una electrolinera con ruedas así ni más ni menos como ya recordáis de la temporada pasada hicimos la estación de recarga Solaris, una estación espacial centrada en eso, en tener paneles de solares, tener muchas baterías y usarlo de eso, de una estación de recarga para nuestras naves. Pues en este caso me gustaría tener también un remorque específicamente para el tema de lo que sería eso. Bueno pues nosotros situamos nuestro remorque en algún punto y así nuestros vehículos pues cuando necesiten recargarse pues simplemente lo conectamos y ya con eso pues ya contamos con un punto extra de recarga. Bueno estoy montando esto sin querer porque eso esto esto es lo que yo básicamente quiero hacer, plantearlo. ¿Por qué quiero plantearlo? Porque no quiero entretenerme mucho en tener que estar soldando todo, absolutamente todo y luego quitándolo ¿no? Ya que si le meto ahora mismo el rover soldador ¿vale? Seguramente acabe montando sin querer medio baterías, botoneras, contenedores, etcétera, etcétera. Lo que yo necesito ahora mismo para seguir respetando lo que sería el diseño de esto que estamos haciendo es nada más que la plataforma, ¿vale? Por así decirlo, la plataforma con las ruedas ¿no? Que no me salía las ruedas. Sí, por el resto de arriba no lo vamos, ya me quedo sin placa, no lo vamos a utilizar ya que la distribución de lo que necesito, más o menos creo, no sé, lo tengo ahora mismo todo en mente, no es compatible con el diseño exacto. Es decir, seguramente pues las baterías ya está aquí no podrán ir, seguramente tenga que quitar también el tema de el tren de este aterrizaje ¿no? Es decir, el freno de mano ese que nos improvisamos para poder dar pie a que entre correctamente todos los, todas las baterías, todos lo que es paneles solares y los bloques programables ¿no? Los bloques programables que vamos a meter unos cuantos relacionados con el tema de las luces ¿vale? No exactamente el que usamos en el OVNI sino otro que también controla luces ya veremos después para qué exactamente y algunos temporizadores ¿no? Que quería decir varios temporizadores pero un solo bloque programable para eso ¿no? Para controlar eso. Bueno pues voy a terminar de plantear esto y ahora volvemos. Bueno pues ya más o menos tengo hecho lo que es la parte de la plataforma. Me quedaría rellenar estos huecos de aquí con bloques nuevos ¿vale? porque hemos dicho que vamos a eliminar completamente dicho espacio ¿no? El espacio que ocupa este por aquí lo que es los trenes de aterrizaje ¿no? Que vamos a aprovecharlo lo mejor posible ¿vale? Pues vamos y el conector el conector tengo ideado alguna cosa porque claro una electrolinera con un solo conector pues quedaría un poco ridículo ¿no? Así que vamos a intentar acoplar dos de alguna manera. Vamos a apagar el proyector este por aquí lo apagamos ¿vale? Un último revisado por si acaso me ha faltado algún bloque por darle ¿vale? Yo en principio creo que está todo y bueno ¿podríamos bajarlo? Sí venga vamos a bajarlo con cuidado ahí, ahí. Vale, en principio parece que no se ha roto nada ¿no? Perfecto. Vale, es que desde aquí vamos a poder trabajar mucho más cómodamente ¿no? De todas maneras le daré un poquito de forma antes de iniciar lo que es ponerle bloques ¿vale? vamos por lo menos a soldar parte, parte o no todo entero, parte de la estructura a ver, ahora lo meto por aquí a este lado intentando no golpearlo, madre mía intentando no golpearlo en exceso ¿no? a ver, la parte de aquí incluso las ruedas sí, ¿por qué no? Las ruedas también podemos medio montarlas de todas maneras lo que no se me quede montado vale lo que no se me quede montado, espérate el giroscopio, exacto bueno, lo tengo que poner, no me queda más remedio cuidado eso no lo que no se me termine de montar aquí lo pasamos por la base vale, voy a tener que bajar a este escalón que no me gusta ah mira, puedo aprovechar ese golpe para subirlo no, voy a tener que coger algo de carrerilla vale, pequeño saltito vale, perfecto ahora sí y seguimos dándole forma por este lado madre mía anda que yo también en las condiciones con las que trabajo vale, lo voy a dejar ahí y ahora después ya me entretendré en moverlo pero lo que me interesa es ir ya planteando vamos a quitarle un poquito también de esto ir planteando los lo que será el tema de las baterías y los paneles solares pues alguno por aquí yo le puedo dar directamente y listo vale vamos a ver vamos a ver ¿cuánta anchura tenemos por aquí? tenemos uno, dos tres, cuatro, cinco, seis siete a cada lado o sea, es decir uno en el centro y tres a cada lado es decir que las baterías si las baterías tienen una anchura de tres bloques pues nos va a casar perfectamente en la parte central vale de manera tumbada ¿no? a ver ¿por dónde los podremos empezar a poner? justo, justo en el borde pero por adelante ¿no? por adelante que no nos vamos no vamos a aprovechar ese espacio ni correctamente ni mucho menos ¿no? en este caso por aquí uno dos no sé si a lo mejor una tercera planta de batería bueno, en principio vamos a poner dos vale y con un largo de tres ¿no? tres baterías por dos de alto vale eso por aquí y este espacio lo vamos a reservar para los conectores que a ver de qué manera quizá con pistones extensibles por supuesto podamos ponerlo por ahí vale eso sería la parte central el eje central ¿vale? con sus baterías uno más no ya quedaría demasiado me obligaría a que los conectores estuvieran demasiado afuera ¿no? vale más cositas que habría que ponerle vamos a poner una estructura vamos a hacer una estructura en este caso casi que creo que lo voy a poner con bloque blindado pesado vale para que tenga cierta consistencia este y claro mi idea ahora mismo es ponerlo plegable es decir abatible y que abra hacia arriba ¿no? y a lo mejor una segunda hilera de paneles para complementarlo ¿no? claro el panel solar vale vamos a sacarlo por aquí si lo tengo exacto lo tengo por aquí perfecto el panel solar tiene una anchura que nos vamos a ver esto de referencia si hemos puesto cuatro bloques pues ahí podemos ver perfectamente que tiene una altura de cinco cinco bloques de altura si lo ponemos en esta posición no lo vamos a poder hacer de cinco con un rotor porque si lo hacemos de cinco pues lógicamente esto pues nos puede chocar o por esta parte de aquí abajo o por aquí así que lo vamos a poner uno más por aquí ¿por qué no puedo? ah porque ya no me queda sin placa madre mía voy yo muy ligero de componentes vamos a coger plaquitas solamente me quedan dos no puede ser madre mía como gasto placa vale dame un momentito vale ya tenemos aquí las placas suficientes hemos dicho que las vamos a poner un bloque más de altura y aquí bueno ya hago este lado vale y vale y aquí vamos a poner los rotores los rotores que hemos dicho que los vamos a hacer para que abatan de abajo arriba en una semicircunferencia vale os lo voy a hacer desde aquí así vale desde aquí que abra hacia arriba y en este lado lógicamente para este otro lado vale van a ir todo conectado a través de temporizadores que por eso era el tema de poner varios temporizadores que vayan sincronizando los movimientos de cada cosa en este caso el rotor va a ir mirando hacia afuera vale vamos a buscar el cero por el tema de que esté siempre todo correctamente puesto a la hora de configurarlo no nos cueste trabajo el cero es por aquí y el cero es por aquí vale creo que me voy a centrar nada más que en un lateral ahora mismo vale para no para no liarme vale claro ahora mismo yo no puedo acceder parece que no puedo acceder no puedo hacer nada así que vamos a coger nuestro de esto nuestro soldador vale le quitamos freno a mano y a ver a ver a ver porque claro esto es un rollo impresionante vale cuidado el freno a mano ahí no se queda me tenía que haber puesto yo en otro sitio hombre tomar un momento para para no conseguir jeje vale voy a hacerlo desde aquí tiene que haber puesto en un sitio un poquito más amplio ¿no? porque siempre me pasa lo mismo siempre me equivoco con donde poner las cosas para poder trabajar ah vale lo puedo mover pues mira lo vamos a ir moviendo un poquito vale mientras lo sueldo muy práctico esto vale voy a soldar el LCD no puedo soldarlo porque no puedo soldarlo el LCD me vendría bien soldarlo para el tema de poder acceder al lo que sería el el terminal vamos a ver donde estás donde estás por aquí vamos a ponerle vale pantalla era lo que me faltaba vale ahora mismo vamos a coger los rotores rotor 1 y rotor 2 que están incompletos por un lado le vamos a desplazar el la cabeza al máximo vale y por otro lado vamos a copiar el par de motor vale para el par de frenada colocárselo aquí para que cuando empecemos a ponerle bloque que no empiece a girar por si solo esto me parece a mi que lo tiene que bajar ¿no? porque si lo dejaba en 8 efectivamente efectivamente desde hace unas cuantas actualizaciones esto me da fallo hay que bajarlo un poco ¿no? vamos a dejar así vale en teoría ahora está esto bien fijo y no debería de moverse esto lo vamos a soldar a mano por lo que podamos vale que me quedaba todo acero pequeño esto también me hace falta y esto también me hace falta los correspondientes a ver ¿tengo todo? sí perfecto vale claro ahora que me estoy dando cuenta de un detalle vale que quizá quizá a la hora de poner aquí un brazo me puede rozar aquí bueno vamos a seguir montando porque no quiero tampoco perder mucho la perspectiva vale el 0 está aquí y el 90 está aquí ah y ahora que pienso deberíamos de montar una batería deberíamos dejar una batería montada por lo menos para estos planteamientos que sí que alguno dirá que por qué no ha cogido y lo ha montado sobre esto no pues sí también lo puede haber hecho así pero no tenía nada de estar a ver a ver a ver a ver que ocurre pues yo había cogido células vamos a mirarlo acá nada este me faltan células de energía pues nada vamos a quitar estos componentes vamos a coger los que podamos que me imagino que yo tendré aquí bastantes hechos vale nada más que me permite coger 8 mal vamos tendría que haberme preparado esto con con un remol que he cargado de cosas vale dame un momentito voy a volver a cargar el rover este con los componentes que me hacen falta y al mismo tiempo voy a descargarlo con lo que tengo en el interior venga por ahora volvemos bueno pues al final iba a ser más cómodo hacer esto que está yendo y viniendo de lo que sería la plataforma aquella así que lo vamos a dejar aquí estacionado vamos a fijarlo y vamos a soltar el rover que ya no nos hace falta por aquí y lo quitamos del medio venga y esto yo creo que ya sin pues nada ya podemos estar tranquilamente montando ey hermano montando sin estar estorbándonos con con el hecho ese ¿no? de que tenemos que estar yendo y viniendo de un lado para otro ¿no? vamos a montar parcialmente ya que estamos ¿vale? sobre todo el tema de las baterías que en el momento que pongamos un panel solar pues bueno tampoco me va a preocupar en exceso que esté descargándose ¿no? con un panel solar pues bueno se mantendría funcionando ¿no? a mí lo que me interesa es empezar ya también aparte de poner ese rotor que ese rotor ir probando que funcione el giro o el medio giro que va ahí haciendo ¿no? vale vamos a intentar que monte solamente uno con uno que monte suficiente vale a ver en teoría yo tengo que tener todos los componentes vale no me lo puedo creer no tengo suficiente componente en base ¿o qué pasa? vamos a ver células de energía cero porque cero sí yo tengo que tener hecho energía no tengo nada ya madre mía ¿cómo me fundo los materiales? pues nada vamos a hacer aquí unos cuantos unos cuantos unos cuantos hemos dicho vale yo creo que con ciento y pico suficiente vale mientras eso se va montando es decir crafteando vale lo podemos dejar puesto vale otra vez el bug otra vez el bug este de las ruedas ¿eh? ¿habéis visto cómo ha salido disparado? sí vale dame un momentito voy a volver a cargar la partida y antes de que suceda lo del bug voy a desactivarlo vale pues partida guardada presionamos la P vale freno de mano importante soltamos vuelvo a activarlo vale voy a sacar el rover de aquí fenómeno aquí mismo y en teoría ahora vale vamos a darle caña a esto para que suelte ya en teoría ahora no debería de pasar porque he procurado no darle a avanzar no que ese es el principal bug el principal problema del bug mejor dicho de de este script que es que mantiene hay como una especie de lag en las órdenes es decir mantiene una última orden si le das por ejemplo hacia adelante lo mantiene constante vale ahora no ahora sí se está moviendo ojo que se está moviendo vale 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 ¿por qué se está moviendo? lo que pasa es que claro a lo mejor alguna rueda se lo está impidiendo pues no debería no esto esto no debería estar pasando porque yo he cogido a esta no le pasa sin embargo de esta manera voy a a volar ojo que yo le estoy echando la culpa al al script pero lo mismo ¿por qué? ¿por qué? porque tiene que hacerlo vale mientras esté ahí medio cogido y no se mueva bueno no hay ningún problema voy a acoplar el rover a ver si consigo que vale la he liado bueno la he liado pero he posibilitado que siga soldando zonas que no llegaba vale vamos a ver si a lo mejor diciéndole vale diciéndole bueno diciéndole no simplemente quito parado aquí vale la rueda ahora se ha parado vale pues muy curioso ese bug no me lo esperaba en absoluto que ocurriera de esta manera esto vale pues vamos a seguir soldando con mucho cuidado que me como el soldador vale vamos a bajar por aquí pero aquí así vamos a quitar las señales intenta soldar la otra rueda que queda perfecto vale lo he pintado de blanco sin querer vale ya lo iré corrigiendo subimos por aquí vamos a intentar soldar el otro lado si me queda algún no estoy seguro si a lo mejor la otra rueda si la otra rueda está sin soldar ahí se ve más o menos con que me la suelda entera suficiente las baterías de lujo ya están todas montadas la cuestión es que no se me apague ahora pero bueno con 6 baterías aunque esté al mínimo no debería de darme mayor problema vale voy a echarte un poco para adelante también al mismo tiempo vale para después soldar ahí atrás vale justo ahí vale freno mano lo mismo ahora vuelvo a soltar y me pasa vamos a ver número 2 1 eso 1 vuelvo a darle no es que se mantiene se mantiene si 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 se mantiene la orden vale freno mano a ver ahora bien ahora se ha desaparecido todo rastro del control del script es muy curioso es muy curioso y además que no es un lag de miles y más de segundos no no es que dura al menos 3 segundos es decir podemos incluso mantenerlo a esta distancia vale que seguiría dándole órdenes al al remor que es francamente es un bug tremendamente curioso la verdad es que estoy hasta por decir solo al desarrollador que se puede controlar un una malla a distancia durante unos segundos con el script y sin necesidad de ponerle antenas ni nada de nada bueno vamos a centrarnos vamos a seguir con nuestro montaje vale tenemos que a ver controlar esto el 0 está aquí arriba vale el 0 está ahí arriba el 90 está en este lateral este es el 1 aquel es el 2 vale hay que tener eso más o menos presente para no equivocarnos es decir mirado desde aquí el rotor 1 le vamos a poner vale todavía no sé el modelo exacto de remorque pero vamos a ponerle ahora mismo rotor a izquierdo y si tenemos que seguir metiéndole más rotores pues metemos B izquierdo y demás vale tengo que configurarlo del 0 al 90 en este caso está en el 3 porque está en el 3 no debe estar en el 3 eso es que se ha desplazado sin querer ¿no? límite inferior 0 límite superior 90 si le damos algo de velocidad tanto no vale esto se ha girado vale se está girando mejor dicho vamos a quitar esto vale la muesca esta nos está indicando a donde apunta ahora mismo vale en teoría esto es hacia abajo hacia abajo y aquí es donde vamos a empezar a montarlo como la posición 0 ¿no? la posición final esta es la inicial ¿no? la posición final pues sería abierto ¿no? entonces tenemos que montar nuestros bloques hacia abajo vale en este caso le ponemos de los pequeños este de 1x1 pasa no tengo componentes placa de acero vale como siempre más tieso no puedo usar vale 183 con esto tenemos por un rato vale hemos dicho que esto hay que montarlo hacia abajo este por aquí y vamos a ver 1, 2, 3, 4 y 5 en verdad podríamos montarlo incluso uno más abajo ¿no? ahora que lo estoy pensando bueno no vamos a respetar ese margen por si acaso tuviéramos problemas a la hora de abatirlo ¿no? vale estoy viendo que a lo mejor vamos a tener un problema porque ahora la idea es poner el panel apuntando hacia adentro pero estoy viendo que a lo mejor a lo mejor vamos a tener cierto problema aquí vale porque puede chocar a lo mejor con con este bloque el panel solar vamos a ver vamos a plantearlo ya y a ver que tal vale apuntamos por aquí para arriba lo giramos vale mejor para abajo sí efectivamente está chocando está chocando vale entonces lo que podríamos hacer vamos a ver vamos a ponerle un bloque temporalmente por aquí o espérate vamos a ver si yo le coloco un medio bloque en este lado le colocamos otro aquí de refuerzo mira como tiembla vale eso no es bueno hacerlo porque si no no vamos a poder montar nada espérate este no vamos a montarle la media rampa vale con este de aquí que cada vez vibra más eh cuidado cuidado y aquí le vamos a poner este vale voy a poner algo de hidrógeno perfecto y vamos bueno en teoría ya está esto bien sujeto voy a abrirlo voy a abrirlo mejor voy a abrirlo espero que no me explote ahora mismo está rozando completamente está rozando a ver rotor 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 a izquierdo invertir no es que ni siquiera me va a dejar moverlo ¿no? sí efectivamente está ahora mismo totalmente encajado vale entonces me tengo que meter por aquí con mucho cuidado no no por aquí no voy a poder este sí lo puedo quitar vale ya se ha soltado un poco como se puede ver entonces a lo mejor si le puedo meter si le puedo meter la radia por aquí la amuladora me lo he dicho batería no bloque vale mira ya se ha soltado ya se ha soltado perfecto 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 vamos a aprovechar vamos a montar estos dos de aquí este vale aunque sigo al máximo bueno voy a soltar esto parte por lo menos parte vale vamos a recargar la botella este por aquí me llevo este y bueno siempre que juguemos con rotores y pistones ya habéis visto que hay que hilar muy fino para evitar todos estos problemas de explosiones vale y le quito este perfecto y volvemos a montárselo pero eso con el medio con el medio empezado vale pues tenemos no la sujeción perfecta pero por lo menos yo creo que no no nos va a dar esos problemas de de roce de que roce y que pueda llegar a explotar vale 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 perfecto vale 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 si incluso ahora vamos a verlo bueno si me subo aquí encima la vibración tiene que ser mínima vale aceptable vamos a decir bien el panel vamos a volver a meterlo para abajo que es lo importante verlo plegado vale me he equivocado no es este era este invertir vale con una velocidad de 1 le vamos a poner 2 vale y el rotor este claro el rotor este debería de configurarlo también para que no me dé problemas el después vale en el caso de este rotor 0 270 ¿no? si efectivamente 0,270 0,270 se lo vamos a dejar ya puesto límite inferior podríamos poner menos 90 0 esto lo damos máxima velocidad vale y 0 vale ya después ya empezaremos a configurarlo el panel solar bueno es células de energía no sé si tenía de energía no de células solares exacto tenía por aquí sí y por aquí así que vamos a montarlo porque el poco sol que le dé pues va a evitar que la batería se agote totalmente vale esperamos a que baje y que lo suelde vale perfecto pues retiramos esto vamos a dar al número 7 para que suba al 1 para que apague esto y bueno por lo menos algo empezará ya a cargarle vale tenemos que hacer exactamente lo mismo en este otro lado por cierto este donde se ha puesto que ya al final he perdido un poquillo la orientación vale la muesca la muesca y la raya la muesca y la raya nos indica en qué posición está entonces si esto está en el 0 vamos a volver a verlo por aquí ok ya sé que he dicho que lo iba a montar después vale ahora mismo está en el 1 sí lo invertimos vale pero con un poquito más de gracia ¿no? ahí vale menos 50 no esto tengo yo que volver a configurarlo porque está mal vale después hago ese brazo yo fuera de cámara totalmente vamos a ir con este que es lo importante vale por aquí claro es que bajarle un bloque no es que me rozaría sí esto me iba a rozar aquí y no no es plan vale quiero ponerle un segundo panel a este brazo vale vamos a aprovecharlo al máximo lo que sería el el plegamiento ¿no? en sí mismo vamos a poner el número 5 por aquí rotor y lo vamos a encajar justo aquí vale casi que prefiero con esto abierto para poder yo trabajar de manera normal ¿no? y no de lado vale lo que sí tenemos que tener cuidado es eso ¿no? la apertura de este segundo brazo ¿vale? que tiene que ir en este caso pues iría desde aquí hacia aquí haciendo este arco ¿no? vale justo en esta dirección vale entonces vamos a ponerle este siguiente rotor aquí con el 0 apuntando hacia adelante ¿vale? es decir el 0 está aquí vamos a montarlo nosotros mismos a ver si tengo yo todos los materiales que no los voy a tener por supuesto esto y esto vale y vale me voy a coger unas plaquitas para que no me falten ¿vale? y seguimos montando en este caso del 0 este va invertido totalmente va del 0 al 270 ¿no? es decir del menos 90 pues ya no de alguna manera del menos 90 al 0 ¿no? es este naranja vale le vamos a poner también su nombre para que no haya problemas B izquierdo ¿vale? la fuerza pues también vamos a hacer lo mismo para que no se nos mueva ahora mientras estamos trabajando con él y hemos dicho que los límites los manejamos desde el menos 90 hasta el 0 y bueno el desplazamiento realmente vamos a meterlo ahí ey ¿por qué no se mueve? vale por alguna extraña razón no se quiere mover lo que de motor vale yo lo voy a poner aquí menos 90 0 y ya me ha fastidado el rotor es donde tengo que empezar a configurarlo ¿no? vale dale un momentito vale ya le estaba dando su opción no sé qué pasaba pero el rotor no quería trabajar y no era por falta de energía porque 6 baterías aunque esté medio gastada suficiente energía para alimentar un simple rotor ¿no? bueno pues ya tenemos eso colocado ya rota tenemos que seguir poniéndole en este caso a ver a ver a ver cómo lo íbamos a hacer vamos a ponerle una forma por aquí vamos a ponerle unos bloques por aquí para simplemente que tenga un punto de conexión ¿no? para que se apoye no solamente en el panel solar del rotor ¿no? sino también en un bloque lateral en este caso un bloque blindado ¿no? vale aquí tendríamos que poner ¿vale? porque esto ya lo hemos dejado en el sitio exacto ¿vale? justo justo ahí apuntando para acá para que la rotación no la haga hacia afuera ¿no? entonces le ponemos bloque por aquí bloque por aquí bloque por aquí este por aquí y este por aquí ¿no? ah bueno no lo he dicho pero bueno salta a la vista que he estado ya colocando ese rotor y también ajustando sus parámetros ¿no? vale aquí siguiente panel solar vamos a buscarlo en nuestra barra número 5 vale en este caso tiene que ir por aquí tumbado ahí tal cual ¿vale? y yo intentaría ponerle un tercer panel solar por brazo ¿no? para que bueno vamos a ver cómo quedaría vamos a echarlo abajo porque 6 paneles solares si ya más o menos salgo medianamente en condiciones pero es que 4 a mí se me antoja un poco corto para una electrolinera al uso ¿no? vale lo que pasa es que se quedaría muy fuera bueno lo que podemos es jugar un poquito con la cabeza rotor ajustarlo todo lo que podamos en este caso el rotor B izquierdo y pegarlo aquí atrás lo vemos ¿no? pegarlo al máximo todo lo que permita ¡ey! está vibrando por meterlo ¿vibra? no puede ser parece que vibra más de la cuenta sí vibra vibra ahí mucho espérate voy a sacarlo porque esto es la primera que lo veo yo así de esta manera a derecho perdón no B izquierdo lo sacamos vale vamos a verlo por aquí no no vibra igual ¿no? claro si vibra igual me va a dar igual que esté dentro que fuera B izquierdo pues nada para adentro porque todo al máximo no vibra igual todo metido lo importante es que vibra igual si vibra igual nos va de igual si no si vibra ser mucho más metido pues claro lo sacamos ¿no? a ver una cosita intermedia ¿no? que tampoco estemos aquí a ver vamos a ponerle 5 viene a ser lo mismo por supuesto ¿vale? y si yo creo que si que le vamos a poner un rotor más por aquí para que abra un poco más el abanico de posibilidades ¿no? vale en este caso tenemos que ver bueno lo voy a abrir enteramente ¿vale? para ver para donde lo puedo enganchar exactamente primero el izquierdo A después el B A vale la he liado la he liado la he liado la he liado esto tenía mucho más velocidad que este B izquierdo vale ¿cuánto tenía? ah vale estaba puesto en 10 no no pues esto lo vamos a poner en 2 ya el tema de la configuración exacta de la velocidad ya lo iremos viendo por el tema de ¿no? de la apertura ¿no? de que cada brazo pues tendrá que abrirse de una manera ¿no? vale vamos a abrir este claro que no nos ha abierto el B invertir ahí se nos abre y bueno como yo ya expliqué en su momento con Solaris ¿no? la idea es que los los rotores se abran tanto como sea posible como sea posible para que los paneles no se hagan sombra los unos con los otros entonces en este caso en este caso va a ver si lo ponemos por aquí ¿no? si lo ponemos por aquí sí que podemos abrirlo lo suficiente como para que no le dé sombra a este ¿no? vale pues este rotor lo vamos a poner apuntando cero para acá vale lo vamos a poner para acá sí exactamente y lo mismo vamos a soldarlo no me va a pedir de todo por supuesto bueno voy a hacer una cosa voy a soldar esto con con nuestra grúa y así que también trabaje un poquito esto y noten que está todo el rato eh cogiendo el inventario ¿no? vale cinco por aquí para bloquear justo aquí el ocho en cuanto empiece esto a soldar un poquito venga baja 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 vale justo ahí ¿no? vale ya está ya está no más no más porque como empieza a rozar la podemos liar y mucho mira este panel también me lo ha soldado pues perfecto y a ver si me suelda el rotor cinco desbloqueamos ey ¿por qué no sueldas el rotor? vale porque estoy muy lejos efectivamente vale ahora sí lo ha hecho ¿no? vale perfecto pues quitamos invertimos y subimos vale aquí es donde tenemos que controlar también la apertura hemos dicho que el cero va a ir hacia afuera perdón hacia adentro cero aquí y también tiene que ir hasta el 270 pues esto es la misma maniobra la configuración será la siguiente rotor que es este amarillo rotor se llama C izquierdo vale hemos dicho bueno esto por supuesto ante todo si no estamos ahí en mitad de la construcción y se nos desplaza ¿no? esto por aquí esto por aquí menos 90 cero por aquí y pero bueno no ahora mismo no ceda nada vale en teoría en teoría es eso menos 90 vale y aquí vamos a darle este otro vale ¿para qué presiono la Z? estoy yo un poco torpe jeje este 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 y y y ya está ¿no? vale y el siguiente panel vamos a ver número 5 lo metemos por aquí vale pues vamos a probar el tema de la apertura vale C izquierdo invertimos invertimos pero con algo de energía vale incluso este panel va a quedar mucho mejor que este porque este este algo de sombra le está dando ¿no? lo podríamos incluso abrir más más diagonal pero claro si lo abrimos diagonal y nuestros puertos de atraque para recargar están por esta zona vale quizá un vehículo alto pues choque ¿no? entonces tampoco quiero que te quede tan tan suente compactado ¿no? vale esa apertura es la correcta ahora vamos a probar a cerrarlo vale el C ciérrate el B ciérrate y el A voy a esperar un segundito ¿no? para darle margen ciérrate ahí vale perfecto y bueno bastante bastante compacto no es perfecto perfecto del todo pero tampoco podemos pedirle esto demasiado vale y vale y listo ahora ya después pondremos aquí un poquito también de rampas para darle algo de forma perfecto incluso en este lado también vale pues me está recordando bastante a Solari más o menos es el mismo planteamiento los brazos también los vamos a bajar si no me equivoco el desplazamiento esto lo tenemos en 0,5 ¿no? no, espérate espérate ¿a dónde va esto? no, en 0 menos eso menos 0,05 exacto ahí, ¿no? para que más o menos esté a la misma altura que el otro ¿no? sí, exactamente por aquí y por aquí vale incluso le pondremos los logotipos como tenemos hecho en Solari lo pondremos por aquí vale pues me quedaría montar este lado vale y ya el tema de la automatización venga pues ahora volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues ya hemos acabado de montar... Madre mía, parece una nave espacial y todo. Parece la sala, de hecho. Ya hemos terminado de montar todos los paneles. Bueno, me ha faltado por aquí algún bloque. No sé por qué no ha llegado a soldarse bien del todo. Y bueno, ya por último, para no tampoco extender demasiado el capítulo. Vamos a hacer un par de cosillas. Y el tema de la apertura automatizada, el script que quiero poner y demás, lo vamos a dejar para el siguiente capítulo mejor. Pero bueno, cositas que me quedarían por ponerle... Vamos a ver si, por ejemplo, los intermitentes para que siga la estructura de... Es decir, la configuración del resto de remolques. Vale, haría falta ponerle aquí un par de luces. En este caso los vamos a colocar, ya sabéis, ¿no? Los intermitentes, ¿no? Que están precisamente en la parte gris del resto de remolques. No, la parte gris, esta estructura, ¿no? Este chasis por aquí encima, de color gris, ¿no? En este caso, pues los vamos a colocar, por ejemplo, aquí mismo. Este y este. Creo que había cogido bastantes componentes. Remar, aquí, por aquí. Vale, lo colocamos. Lo colocamos y antes de que se me olvide su configuración, vamos a venirnos, por ejemplo, a este de aquí. Vamos a ver la configuración exacta porque hay que poner un nombre específico. Vamos a ver, luz por aquí. Exactamente esto, ¿no? Indicador, right, ¿no? Right para la derecha, left para la izquierda. Así que me voy a pillar este de aquí, por ejemplo. Nos venimos, aunque ahora mismo no nos vamos a tener ahí funcionando, ¿vale? Porque ya sabemos que el script y el bloque programable reside en el rover, no en los remolques, ¿vale? Pero bueno, lo dejamos ya puesto por aquí. En este caso es luz, esquina, a ver, ¿este cuál es? Vale, el número uno es este. Tal cual, aunque ponga R15 ya lo iré cambiando. Número dos, indicador, right. Y este vamos a confirmar. Efectivamente, se apaga por aquí atrás. En este caso, creo que lo estaba numerando todos secuencialmente, ¿no? Uno, dos, etcétera, etcétera, ¿no? Left. Vale, ya lo tenemos listo aquí y ya está, ¿no? Cuando ya lo conectemos al remolque, pues, en teoría, estos dos, estas dos luces deberían de funcionar. Vale, y lo último, ¿vale? Es crear los grupos. Vamos a comprobar que la apertura y el cierre de los paneles lo haga correctamente. Vamos a crear los grupos para medio sincronizarlo aquí un poco. Para simularlo, ¿no? Que es la apertura. Pero ya os digo que esto lo haremos todo con bloques temporizadores, uno tras otro, ¿no? Y digo uno tras otro porque, claro, si os fijáis, en el momento que este rotor de aquí, este primer rotor, gira, ¿vale? El recorrido hasta el suelo es muy, muy corto. No es como la estación Solaris, que como no toca con nada, por así decirlo, ¿no? Está en mitad del espacio, no nos importaba un poco que todo el conjunto entero girase hacia abajo y conforme vaya girando, pues, el brazo número 3 y el número 2 se van metiendo, ¿no? Aquí no. Aquí tenemos que hacerlo totalmente secuencial. Es decir, el 3 primero, el 2 después y a continuación el 1 para el tema de evitarnos que esta parte de aquí, ¿vale? Choque directamente con el suelo. Por eso necesitaremos usar varios temporizadores. Bueno, rotores por aquí, antes de continuar agrupando cada uno por el suyo, vamos a ver que esté todo el desplazamiento en el sitio adecuado, ¿no? Con los A, ¿vale? Los A sí que van totalmente a 11, ¿vale? Pero los B y los C los vamos a poner todos juntos, tal cual. Bueno, sí, ya estaba marcado, tal cual. Le damos, vale, ya está también configurado. Los primeros no, los primeros vamos a dejarlo tal como está para evitar que roce lo más mínimo con esta estructura, ¿no? Con los bloques blindados pesados. Vale, vamos a hacer estos pequeños grupos. Que estos grupos ya, ya os digo, para el siguiente capítulo ya lo iremos insertando en esos temporizadores. Y ahora mismo lo que vamos a hacer es esa pequeña prueba, ¿no? Pues entonces los A por un lado, rotor brazo A, ¿vale? No sé todavía cómo lo voy a llamar. Bueno, no me importa. Ahora, si eso ya lo cambiaré nuevamente, haré un nuevo grupo renombrado. Rotores brazo B. Y rotores, a ver, por aquí. Rotores brazo C. Vale. Y ahora mismo para que lo podamos ver un poco más vistoso, lo voy a poner aquí en cada botón. Vamos a poner grupos, brazo A, inverso. Estos botones ahora mismo no me sirven de nada porque tendré que reconfigurarlos. Grupo brazo B. Inverso. Vale, como perdimos aquí lo que es el freno de mano ese que hicimos, ¿vale? Ya lo reajustaremos cada cosa y, por supuesto, tampoco pondremos un botón para darle a recargar a las baterías porque, básicamente, si lo activamos, si activamos la descarga, ¿vale? Las baterías no estarían llenándose con los paneles solares. Entonces, si llega la noche, pues tendremos un problema que no cargaría nada. Entonces, tenemos que dejarlo en automático. Vale, yo creo que va a ir bien la prueba. No creo que vaya a rozar por aquí nada. Vale, vamos a alejar un poco la cámara dentro de las posibilidades. No, no vamos a tener posibilidades. A ver si por aquí... No. Vale, pues desde aquí mismo le vamos dando. Primero la no. Tenemos que ir al C directamente. Vale, por aquí. Vale. Esto sería la secuencia 1 del temporizador. Bueno, habrá un maestro, ¿no? Un temporizador maestro. Vale, que controle al resto, ¿no? Entonces, eso sería paso 1. Paso 2, por aquí. Vale. Y cuando esté ya metido, pues se activaría el paso 3. Que es el último brazo. Y así de esta manera, pues, conseguiremos que... ...baje todo tranquilamente. Sin pegar golpes. Y, por supuesto, sin que se destruya nada. Y bueno, pues yo estoy viendo que está cogiendo el color deseado. Me gusta bastante la forma. Por supuesto, le haremos una especie de pequeño encasulado, ¿no? Para que luzca esto un poco más, ¿no? Para que tenga esa sensación de armazón rígido y consistente, ¿no? Para que no tengamos ese problema. Y, por supuesto, eso, ¿no? Para el siguiente, pues, haremos todo eso el tema de los temporizadores. Que no se van a llevar pocos, precisamente. Haremos el tema del script para cambiar los colores, ¿cierto? Para el tema de las luces, que quiero darle ese toque de indicación, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Indicación de que, oye, en este momento podemos ya conectar nuestro vehículo para recargarlo, ¿no? O todo lo contrario. Es decir, en este momento no está preparado el remorque para que podamos conectarlo. Ah, y por supuesto, que se me olvidaba la parte trasera, que tenemos que poner por aquí dichos conectores. Y saco ya el pistón para mostraros dichos conectores extensibles, ¿no? Que ya le haremos aquí un brazo articulado de doble pistón. Bueno, no me quiero adelantar, quiero dejar esto para el siguiente y tampoco desvelaros gran cosa, ¿no? Y, bueno, lo vamos a ir dejando por aquí. Vamos a hacer esta última apertura que me ha adelantado, que me ha adelantado más de la cuenta. No, me ha chocado, me ha chocado. Me hubo fail. Ahora, ahí tal cual, y listo. Bueno, como hemos dicho, pues lo vamos dejando. Y, como siempre, si os ha gustado el episodio de hoy, pulsa like, compártelo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Y, como siempre, si os ha gustado el episodio de hoy, pulsa like, compártelo, pulsa, 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 pulsa Gracias por ver el video.